Cuentan Que un pastorcillo de ojos azules se enamoró De una princesa Que muy radiante por el camino paseando río Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Que aquella noche se pasó Llorando sin cesar Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Y aquella noche se pasó Llorando sin cesar Llorando sin cesar Por su princesa sí Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió llorando Y la princesa y su castillo Esa misma noche se la pasó Bailando Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió Llorando Y la princesa y su castillo Esa misma noche se la pasó Bailando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastorcito Él se morirá llorando Yo moriré bailando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Así decía la princesa Y el pastorcillo llorando Yo moriré bailando Yo moriré bailando Yo moriré bailando Que llora, que llora, que llora, que llora, que llora Él se morirá llorando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastorcito Él se morirá llorando Llora, 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 llora